Hola que tal amigos de Ensenada Vivo TV, yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página y el día de hoy me encuentro aquí entre calle Circuito Oriente y Ángel de la Guarda reportando para todos ustedes un socavón que ya lleva tiempo aquí en la ciudad de Ensenada aquí entre esta calle que ocasiona el tráfico, ocasiona el tráfico en ciertos horarios ya que cuando la gente va saliendo de sus casas hay unas vallas que colocaron para que la gente no se pasara hacia este lado del carril el problema es que esto ya tiene desde julio, a finales de julio no hay autoridad que venga y que diga vamos a arreglar esto justo abajo de nosotros existe una alcantarilla que corre el agua, corre el agua de aquí de la ciudad y hay unas láminas de acero que son las que están deteniendo este concreto fueron robadas, exactamente así como lo escucha fueron robadas se encuentra este gran hoyo que tenemos justamente ahí enfrente lo están viendo donde pues ya se está carcomiendo parte del cemento concreto porque recordemos que esto es concreto y pues se está carcomiendo la tierra hace unos momentos vimos también donde unos carros se estaban pasando por este lado donde se cruzaban algunos carros allá se encuentran 5 locales que de esos 5 solo uno está abierto un locatario nos comenta que a raíz de este problema pues no tienen estacionamiento no tienen donde llegar los carros, donde llegar los clientes y pues no hay manera y no hay forma de que los carros se estacionen en otro lugar ya que la carretera está siendo utilizada por los dos carriles a Jaime Figueroa, director de infraestructuras municipales de aquí de la ciudad de Ensenada vamos a tratar de agendar una cita con él para platicar para que nos platique los pormenores sobre este daño pues está ocasionando pues esta inconformidad con algunos de los ciudadanos de aquí algunos de los que pasan en los automóviles Tomás Calderón, corresponsal de esta página de Ensenada en Vivo TV y nos vemos en la próxima